¡Rrrr! ¡Rrrr! Me voy a llamar porque necesito... Sí, un favor. Pero no, no puedes ahora. Ah, bueno, pues si no puedes ahora, pues podemos hablar. Pues yo estaba pensando que podríamos... I heard yesterday. They called me into the board room in the afternoon. I told you I would be made artner by my second year. You know... Not bad. But so... Can you give me some space? ¿Pero qué hacía todo aquello? Yo no le dije nada. No le entiendo. ¿Pero qué hacía todo aquello? 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 Gracias. 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 Gracias.